hola 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 muy buenas a todos sean bienvenidos a otro vídeo más de esto que es jungla jurásica en el día de hoy seguramente estén viendo cosas que en el piso pasó no había pues bien algo que pasó es que el vídeo que debía subirse hoy se me corrompió y no puede recuperar así que lamentablemente el vídeo que tendrá que haberse subido hoy no se va a subir y en cambio se va a subir este porque en el vídeo pasado hice muchas cosas y no sé qué pasó y al final el audio se me quedó ilegible no se entendía nada de lo que es el audio y de ya de por sí no se me entiende nada ahora con el audio así menos o la cosa decidí va a hacer esto con ladrillos de toda la arcilla que había hecho y había cocinado y creo que está por acá lo que me sobró me sobró acá me sobró ladrillos y me sobró más ladrillos acá me sobró un stack y medio otra hicimos una mesa de encantamientos y las librerías con los libros que teníamos todavía no tenemos el máximo que son unos 30 tenemos 28 que no más ven solamente tenemos 28 tengo envenenado 2 también qué más dice a me encanté los picos y esto acá tengo fortuna 1 y arqueología 1 que me tocó la a la verdad también miren algo que pasó a la verdad el episodio pasó es que fuimos a hasta la mina acá abajo y había dos spawn y lo que pasó con los spawn es que me salieron muchos bichos muchísimos y me mataron y justamente al lado había lava y entonces lo que pasó con la lava es que se me quemó toda la armadura y el equipo la alabarda y me tuvo que hacer otra nueva tuve que bajar a buscar más diamantes y conseguimos más diamantes y con eso no hicimos la mesa de encantamiento y me sobraron 6 diamantes me hice el pico y me hice la cosa más esto la alabarda el pico y la mesa de encantamientos también en un adn de vaca también fuimos a buscar vacas que están estas consigo unas cuatro vacas y las estoy reproduciendo de a poco porque necesitaba necesitaba cuero para las librerías y los dinosaurios no me dan cuero así que así que fui hasta aquella montaña y lo fui trayendo así todo eso en un episodio de una hora o menos de una hora y a esto lo debo derribar lo sé creo que lo voy a derribar ahora ya que estamos mientras les voy hablando vamos a ir derribando esto total es una muralla como auxiliar así que no hay problema y además de que yo tranquilamente también juntamos un poco de roca porque es buena a eso de la roca lo hice fuera de cámara porque lo que quería hacer era hacer todo de roca pero pues dije nada si tengo un montón de arcilla vamos a hacerlo todo con arcilla y pues bien eso es lo que pasó agarré y se tocó arcilla y nada más que eso bueno además de que nos morimos 25 mil millones de veces eso no lo dije pero me morí 25 mil millones de veces en en el en ese vídeo que no puedo subir porque se me corrompió pero no se preocupen ahí he descubierto un par de cosas sobre el modelo de los dinosaurios de la arqueología ahora le enseño ahora vamos a ir para adentro la casa no enseñar no sé si hacer más no sin ser granjas de comida o algo porque la verdad es que no me está saliendo muy a cuenta si hago granjas es que los dinosaurios de por sí ya me dan mucha comida y me curan muchos muslos y además con él con el analizador me da también bastante un hacha no así me van a tener un hacha no voy a seguir creando más porque esto lo estoy haciendo solamente mientras voy hablando como para ir agarrando bien el tiempo para ir ahorrando bien el tiempo para no sé cómo la expresión pero bueno la cosa hicimos eso y me plantó más caña de azúcar por acá la de planta porque necesitaba libros y el problema era que necesitaba los libros pero no tenía cuero y me faltan unas tres estanterías así que lo que vamos a hacer hoy va a hacernos algo que quiero hacer desde hace rato que es ir a buscar los lobos no sé si recuerdan a los lobos de la aldea vamos a ir para allá que la aldea creo que está bueno por allá creo que está ahora voy a ver en qué parte está la tengo marcada así que no se preocupen bueno esto que se vaya ahí yo esto que más ah y he descubierto esto miren ven estos biofósiles y yo hago así me aparecen y además si les doy cositas van como creciendo esto es de un espinosaurio que más hay acá a ver bien un mosasaurus que todavía no lo hemos encontrado y un ceratosaurus estoy viendo un poco el móvil y he descubierto que se puede hacer esto así que estos biofósiles lo vamos a guardar no sé para qué pero para algo lo vamos a usar un nodus un dirofosaurio que de esto ya hemos matado pero y si no los quiero los rompo y recupero los huesos recupero todo así que esto va a ser más que nada como decoración o algo lo guardamos me llevo a la cama porque no vamos a ir hasta la aldea ahora solamente déjenme ir agarrando cosas va a ir guardando cosas porque sólo tengo dos de cuero gente no me alcanza acá voy a guardar roca madera me la voy a llevar aunque no la vemos necesaria que digamos tengo pala tengo espada no está encantada la pala pero bueno pasa nada miren vamos a matar un dinosaurio de por acá es que algunos dinosaurios son muy molestos si les estoy sincero son demasiado molestos y en el que viene bueno ahora no vamos de aventura yo creo que una vez que conocemos todo diamante no vamos a ir para el nether para ver si encontramos un par de verrugas para poder hacer lo que es como se llama esto vamos ojo que ella te aprendió un poco de cómo se golpea ahí miren los engañamientos que le metía a la barda porque tenía libros un montón de va me quedan algunos libros y tenía muchas experiencias y me puse a encantar libros y me cedieron algunos buenos tengo aspecto niño 1 botín 1 menor golpeo 3 y empuje 1 creo que está bien dentro de todo la la barda estás lo malo esto esta mesa de trajón todavía no sé mucho para qué es pero bueno ahí está lo malo es que me sale la carne cocinada y necesito carne cruda así que creo que me cuando quiera matar algo creo que voy a ir con la espada esta y hago pack pack me dijeron que cuando se hicieron en la línea esa debo pegar no lo debo hacer así como venía haciendo porque así no los voy a matar más tengo que ir así después me cubro y así y se me ha roto el escudo verdad vamos a hacer un escudo nuevo necesito hierro hierro tengo un montón así que dónde está el escudo solamente lo que me puedo hacer pudo este creo que muy grande así que éste no ahora está el escudo ojo a verme esto que necesito me puedo hacer uno de estos y con esto me puedo hacer algo no hay unos escudos que he visto que son buenos a ver si él a ver acá hay muchos escudos por ejemplo si quiero este necesito lingotes de bronce pero tengo varios lingotes de cosas acá ya tengo lingotes de hierro lingotes de plata a ver de hierro si me crees uno de hierro esto que necesito me lo puedo hacer ya 138 defensa a ver será bueno el escudo vamos a ver nada más no bueno me voy a llevar un poco de carne o no ya está cocina así no pasa nada dejo la roca y ordenamos todo allí encontró esto que es el de prismarín en la mina de acá abajo pero no sé para qué es a ver será bueno el escudo ala qué bonito se va a ver bueno si se ve bonito lo que sé que me va a llevar son las antorchas me llevo 64 antorchas y voy a guardar en lo que es el trigo próximamente voy a estar haciendo bien la casa voy a estar acomando todo es que miren a las vacas como las he dejado pobrecitas bueno vamos a dormir y vamos a vamos a activar el marcador de la aldea algo que está activado la aldea dónde está allá a ver si la veo a ver tengo un barco por acá no está por allá la aldea tengo un barco pero por acá si no me hago otro pero creo que está por acá el barco a ver yo como ya tengo que hacer otro sí a ver yo creo que me voy a ahorrar un poco las molestas y me voy a dejar esto acá me voy a dejar el lápiz lazuli uy uy esto es importante dejar el lápiz lazuli acá y me voy vamos con esta aldea para aquel lado verdad allá está bueno la cosa tengo que llegar a la aldea después de la aldea caminar a los lobos después la pala no la van a necesitar por momento o después de los lobos vamos a investigar un poco quiero investigar el desierto a ver que me encuentro por el desierto pero encontrarme algo bueno o no hay volví de algo media vuelta me me he olvidado de los fragmentos de vasijas y esas cosas pero es un cachito que me he olvidado de esto te quedas acá barco me he olvidado justamente eso lo que los dinosaurios me dan mucha pero mucha experiencia así que me vienen de 10 por si está cerca los fragmentos de vasija y está por acá o por acá por acá a ver estoy ciego por no tanto acá están son unos trozos de cerámica a también me hice un chunque ahí para para meter todos los libros que me había encantado lo que sí que quisiera fortuna 3 para más diamantes y esas cosas dónde está el barco allá y vámonos no me recuerdo los los intercambios que me dan los aldeanos de por sí sé que me daban algunas buenas cosas bueno creo que me dan esmeraldas y esas cosas pero lo que lo más importante ahora vamos a ir a terminar todos los los que podamos 456 lo que haya yo tener un ejército de lobos en casa y por eso me llevo un stack de huesos o no lo que sé que apenas llegué a la aldea voy a dormir no quiero que vengan zombies y me maten a los aldeanos me los conviertan en zombies y después pase todo eso no vamos a ir y hacemos todo bien pero igual en el episodio que viene capaz va así no sé si si vamos a seguir así por la exploración si veo que estoy muy lejos de casa continuamos ahí con la exploración en el que viene vamos a ver si nos bajamos bien con diamante o con algo y después nos vamos al nether una vez volvamos del nether vamos a meternos con el tema de los dinosaurios bien pero bien a fondo vamos a hacer huevos vamos a hacer jaulas vamos a hacer varias cosas y después vamos a cómo se llama esto después vamos a ver si nos metemos con el tema de los bosses ya preparándonos para ir hasta el dragón vamos a hacernos arcos vamos a hacer nuevas cosas tengo fatiga no con el escudo si fatiga al picar me da el escudo ya que está lejos la aldea por acá es de un mar de desierto creo un poco más para allá ya por acá no he venido estoy descubriendo mapas que ya me viene todo por ahí no como la aldea está acá lo mismo vamos descubriendo mapas a poquito a poquito tengo que ver los dinosaurios del agua hay dinosaurios en el agua ya mamut no sé si tengo mamut creo que voy a hacer un cofre o dos cofres o que comer que me robe a algunos de acá de la aldea voy a matar un par de mamuts y a ver si me quedo con sus cosas o no aunque creo que el aspecto niño en la cosa no me va a hacer mucho qué más hay acá bueno hay vacas también esto te dará fuerte a ver la aldea está por acá cuidado mejor eso es un lobo y hay un lobo hay un lobo lobito tú tienes conmigo a ver qué pasa que no que no viene conmigo el lobo será de alguien bueno acá tengo un poco de comida lana pero qué pasa con los lobos esto ahora qué raro no me cometo los huesos ahora a ver es el ese lobo el primero que tenía demasiado hambre cuidado 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 acá tengo otro qué raro el primer lobo que raro no yo creo que los voy a dejar en la aldea y después me los llevo para casa no quiero que se mueran no hay más ya un cofre a este cofre mío a ver voy a colocar este cofre este cofre era mío si hay alguno más y igual los voy a dejar acá en la aldea que acaban de estar seguros es que en la aldea muchos lobos que se han comido de las ovejas pero bueno hay más hay alguno más a ver a ver me los voy a dejar acá están viendo todos cuándo son 1 2 3 4 5 y 6 bueno los voy a dejar todo acá quién me trae a cosas huesos por no carbón a ver es que tengo ah no pensé que no me los había traído los trozos de cerámica por si acá mira recitos de cerámica cuánto me da 7 nomás me dio no hay más intercambio uy cuido con los dinosaurios con he traído con este hay más no ya no puedo seguir traeando 2 esmeraldas por un libro estás loco a ver aldea no estás no estás loco estás re loco no te pienso dar esmeralda por eso no este me cobra 3 hay alguno que me cobre 2 espinas extremas un libro y 26 esmeraldas no sé si vale la pena la verdad creo que no usted que me dicen gente ¿vale la pena o no vale la pena? yo diría que no 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 puedo más ¿no? a ver para mí que no vale mucho la pena ese intercambio para mí que es una estafa acá mira el último 23 esmeraldas lo que sí que voy a hacer es llevarme ese cofre con permiso gracias ¿hay más cofres por acá? ¿por la aldea? a ver yo creo que sí tienen que haber ¿dónde están? no recuerdo pero sé que había más cofres igual ahora vamos a ir a buscar otro ¿para qué quiero los cofres? para no tener que craftearlo yo más que nada mira una mesa de crafteo mira ¿algo más? comida no me preocupo comida tengo además de que la puedo ir cazando en el camino bueno nos vamos gente a ver partimos rumbo hacia hacia desierto ¿verdad? a ver yo iré por acá vamos para el agua para este lado cuido con los dinosaurios el problema es que si me matan aparezco muy lejos me suena calabaza que calabaza no tengo en casa por lo que lo pienso o sí no, no es que tengo que recomendar todos esos cofres tengo un lío en los cofres es que debo mantener un orden espérate ¿qué es eso? ¿qué dinosaurio es ese? un megaloceros de esto no tengo de esto no tengo pero es mío quiero tu carne cruda gracias y muchas gracias por la experiencia también 31 de experiencia seguramente o no que por acá no es seguramente hoy no volvamos para casa ni mañana no sé pero ya volveremos ir por el desierto eso fue un lobo a ver el problema que tengo con los lobos es que no creo que se me mueran los dejé todos ahí en la aldea pero si me llevo a encontrar alguno por acá me lo llevo ¿qué hago? ¿duermo acá? aquí hay dos cofres bueno me llevo este mío es de diferente manera lo sé pero bueno ya está no hay ningún problema he salvado a a las a las ovejas pero vamos a dormir acá en el pueblo y listo voy a dormir acá no puedo ¿no? ¿dónde puedo dormir? no me deja no me deja colocar cama pero me voy de la aldea no quiero que lo maten a la gente ahora no me deja colocar nada en la aldea ¿vieron? qué raro bueno ya está de día vámonos vámonos por acá pero antes de eso voy a comer ¿habrá dinosaurios en el desierto? hay muchos que no hemos visto todavía y me dijeron que hay idiomas diferentes pero no sé vamos a ver vamos a ver si es verdad si es mentira vamos a ver vamos a ver no me gusta mucho el ruido que hace cuando va como saltando pero ese se lo puedo quitar la próxima vez a ver a ver a ver vamos de exploración es que llevamos mucho tiempo en la casa quisiera no sé encontrar árboles nuevos dinosaurios nuevos cositas nuevas e interesantes no sé si se ir todo por el desierto usted que me dicen a ver tiene que haber algo acá en el desierto no sé algún templo o algo o algún dinosaurio nuevo es que el desierto está vacío el desierto no hubiese sido mala idea para poder hacer ¿cómo se llama esto? una casa o algo o no creo que hubiese estado bastante bien tengo cofres y eso bien tengo el barco tengo todo tengo todo tengo todo miren ahí hay algo creo que es un sitio de arqueológico ¿verdad? me parece por ahí no hay nada ah no pensé que era ojo esto hemos matado quemado eh bien una pierna de cangrejo solamente comida ¿qué hay nada de azúcar? no me voy a llevar tengo un montón ¿qué es esto? a ver uy las calaveras estas hay que llevárselas aldeanos calaveras estas son importantes no me voy a llevar cositas carbón si me voy a llevar porque no sé cuánto voy a aterrar la antorcha así que carbón si un hueso una esmeralda un hueso una esmeralda ese es un muy muy pero muy buen trato bien tengo unas 30 esmeraldas ahora me las voy a llevar las puedo hacer pero prefiero llevármelas de última las coloco en algún cofre si veo que se me llena en el inventario o no queremos encontrar otra de esta ¿cómo voy? se metió en el desierto yo estoy por acá a ver me agarro un barco y vamos todos para allá me gustaría encontrarme otro barco pirata tengo que volver a por las banderas piratas ya volveré hay vacas acá de las vacas voy a necesitar su cuero voy no moríte muerto vaca eh ¿por qué me pegó no te he hecho nada le estoy poniendo la vaca uy hay música uy uy que sí que me voy que me voy que me voy que me voy no me peguen por favor que me voy que yo con ustedes no tengo problemas no tengo ningún problema con ustedes bueno hemos conseguido un poco de carne ¿por qué necesito carne para la incubadora de esta bueno de los filetes de esto o carne cruda no sé eh ¿dónde está todo? ah y acá puedo eliminar cositas vamos así queda mejor a ver ¿dónde está el barco? esmeralda acá ¿cómo? y vamos para allá vamos a ver qué hay en las tierras desconocidas es que ¿saben la patada que me voy a tener que dar para volver a casa? ni se lo imaginan todo lo que me voy a tener que hacer para poder volver hasta mi casa bueno la casa está allá vámonos por acá voy a tardar un montón y eso que no muera recen porque no muera como muera estoy jodido intentaré ser lo más cuidadoso posible porque como me muera por cierto tengo encantado pero tengo protección 1 no mala armadura no es nada del otro mundo es que al no tener tantas librerías que ahora tengo cuero así que me puedo hacer más librerías creo que me puedo hacer una con el cuero que tengo en casa y esto intentaré alejarme de los dinosaurios grandes más que nada o intentaré ir con sumo cuidado hagamos de cuenta que no tengo más vida que esta y que en algún punto debo volver a casa o no hagamos de cuenta eso encima no sé cuánto dura el loot si es que me muero pero no sé acá hay nieve creo y hay esplanada así que vamos a ver voy a bordear hay lava bueno de esos árboles tengo los tengo que plantar ojo eso es nuevo vamos para acá esos esos no son alpacas a ver cuidado agarro el barco bien se nos va a perder el barco perfecto tampoco voy a ir hasta las profundidades por un barco de última me lo hago a ver necesito esto porque voy a sacar ADN de cerdo ojo otro cerdito voy a sacar ADN de esto así que prefiero matarlos lo estoy matando con la espada de hierro ¿saben por qué? porque necesito que no esté cocinado que me escupe a mí nadie me escupe a ver la llama us cuidado bien cuero el cuero no está mal lo malo que no me da carne si me des un poco de carne puedo sacar su ADN pero es que no me da nada escupime escupime dale escupime de nuevo vamos y vos también que me querés escupir escupime pero escupime bien escupime bien vámonos ¿esos son zanahorias? ah no pensé que había zanahorias nada que ver hola ceroito ¿qué botán me querés escupir? ah pues no ala ala que me agrada ver cerdo vamos me tendría que haber encantado una espada de hierro creo o para la próxima pero algo que no tenga aspecto ignio porque me cocinen la carne y ahora no la quiero cocinar porque he descubierto para que sirve todo así que el último bueno próximamente creo que vamos a poder tener cerdos en casa con 32 más alcance me sobra solamente los voy a meter en el analizador y ya está hay poladores ahí pero no sé cómo bajarlos a ver ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? acá abajo en una pequeña isla de quién sabe dónde acá mesita mesita de crafteo barquito ¿qué es esto? ¿qué es esto? cositas de esmeralda me puedo hacer ¿qué es esto? saestus ¿qué es esto? uno de cuero vino de lana a ver no sé qué es eso pero me lo hice a ver de cuero tengo pero ¿esto me lo equipo o algo? ¿cómo va esto? ¿qué es esto? ah son como unos puños bueno ahí los llevo son como unos puños como unos guantes de boxeo pero no sé un poco raro la verdad pero ahí está un poquito raro pero son armas que están ahí bueno hemos conseguido qué lástima que las alpacas no me han dado nada oh sí me dieron ¿qué es esto? esto es talow no sé qué es talow ¿eso me lo dio las alpacas? ¿puede ser? o después veré si puedo considerar al dinero de alpacas te podemos tener alpacas en casa a ver vamos por acá estoy viendo muy pocas tierras de por sí estoy volviendo para atrás bueno sí estoy volviendo para casa vamos por acá quiero no sé encontrarme algo interesante una bueno mazmorras creo que no hay alguna estructura o algo alguna otra aldea no sé que no sé si estoy yendo bien así no me estoy bajando en todos lados y estoy bordeando porque me aparece en el minimapa si hay algo interesante bueno por acá no voy no voy a poder salir después vamos a bordear vamos a bordear la isla bueno la isla no sé qué es esto pero vamos a ir bordeando que son todos los mismos biomas quiero un bioma de nieve o algo para ver qué diferente hay que son los mismos dinosaurios los mismos todos ahora cuando se te dé por hacer noche nos bajamos del barco y nos vamos a pegar una siesta bueno una siesta no no vamos a dormir pensé que había algo interesante pero son montañas mal hechas pero son montañas voy a ver creo que debemos dormir o no vamos a hasta ahí a ver si podemos subir ahí arriba a ver no necesito tierra firme acá mira vamos acá acá nos quedamos ojo y ese bicho no tengo arco qué lástima no tengo arco qué bicho es ese viene 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 ay acercate un poco más por favor un poco nomás te lo pido acercate un poco no sé 10 metros así puedo saltar y te puedo pegar se fue no si se fue ah no ahí está ahí está ahí está ahí está qué bicho es este quiero estos qué bicho es este a ver un un teranodón ahí está un teranodón no no esto me lo llevo de una esto me lo va a llegar de una dejo la lana listo bueno hemos conseguido un ADN nuevo no sé vocalizar nada bueno vamos para acá no hemos conseguido un ADN nuevo así que estamos bien estamos bien estamos bien no se preocupen nuevo ADN nuevo dinosero que vamos a poder tener en casa próximamente a ver si es que no sale el ADN espero que sí igual tengo varias de sus cosas tú tus compañeros me han matado 50 mil millones de veces venganza venganza eh pero que se estaba muerto cuando me pegó y de paso me quedo con tu carne tus huesos no me interesan bueno tu carne sí vámonos vámonos para el barco y la próxima vez que encuentre algo interesante la próxima vez que encuentre algo interesante vamos a ¿cómo se llama esto? vamos a dejar un cofre vamos por acá a ver que por qué ruta puedo ir vamos por acá tranquilos es que vamos por todos lados nosotros somos así de buenos ya veo que me salta un no sé algún carnívoro o algo y me termina matando a ver la cosa es que no sé por dónde voy a salir después pero bueno muy tranquilo por acá voy bordeando voy descubriendo más mapas todavía mira me metí como por un canal y acá se me termina ¿no? a ver yo diría que este es el final sí nos va a tocar ir caminando gente no voy a estar matando más cerdos creo ya he matado suficientes vámonos vámonos las esmeraldas todavía no sé para qué las voy a usar capaz que para decoración o algo capaz que las use para decoración o puede ser no sé ya veré ya veré ya veremos lo importante ahora es sobrevivir bueno estos están medio muertos así que los voy a matar más que nada para la experiencia muerto más que nada para la experiencia no más no para otra cosa ahí está vámonos porque con la experiencia esta ya está bueno no hemos hecho mucho pero hemos hecho un poco de exploración quiero encontrar algo que no hay nada o no gente no hay nada 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 o yo estoy teniendo mala suerte o no sé buscar es una de las dos cosas o yo no sé buscar o estoy teniendo mucha pero mucha mala suerte mira hay otro hecho de esos voladores a ver estoy siguiendo todo recto todo recto todo recto bueno estamos en una zona medio nevada pollitos gallinas a ver me voy a llevar sus cosas que puedo dejar la valla la dejo dejo espérate vamos a dejar vamos a dejar un cofre vamos a dejar un cofrecito acá no ha pasado nada cosas que sé que no voy a necesitar las voy a dejar cosas que me ocupan mucho y que la verdad son innecesarias casi todo no no el cofre no después lo vendré a buscar en algún momento así que no se preocupen no se preocupen los vendré a buscar creo que es solamente esto bien voy a matar un par más de cacacina para conseguir el ADN después con la replicadora lo estoy matando con la espada de esta porque así no se cocina la carne porque de la carne puedo sacar genes después cuando la próxima cuando volvamos a casa les voy a enseñar más o menos cómo va nada más que esto bueno me voy escuché otra gallina pero creo que ya es suficiente con lo que tengo ojo de esos hongos no tengo en casa de esos hongos no tengo vamos a bajar y es la primera vez que lo hemos visto hay un espino ahí pero el espino se me va a reventar no sé si ir bueno cuando no creo que sea muy buena idea ir contra un espino la verdad a ver necesito un par de hongos esto se puede cultivar en casa ¿verdad? a ver tengo nueve marrones y necesito el rojo y ya tengo los dos va con esto se puede hacer sopas pero como un par de decoraciones creo que está bien uno ¿cómo que uno? ¿cómo que uno? necesito más de uno cinco a ver ahora ¿y ahora cuántos? a ver ¿ahora cuántos? siete muerte muerte es una cría esto cuidado que la mamá puede estar por acá cerca vámonos vámonos para acá mejor era para este lado vámonos vámonos acá no pasó nada aquí no pasó absolutamente nada hay vacas hola vaquitas y adiós vaquitas aquí no pasó nada yo cuarentena de experiencia ven como se sube la experiencia y eso que no hemos matado mucho hemos matado un par de dinosaurios pero no muchos ¿y ese ruido que fue? no sé que fue ese ruido pero no lo quiero averiguar capaz que sea un dodo ADN de dodo tengo bastante así que lo puedo replicar ah no son compis esto creo que no tengo ala termino crítico le metí no de estos no tengo en casa así que está bien mío no de estos no tengo ninguno así que vámonos 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 ahí es y estoy viendo lo que necesito para la incubadora y eso necesito ¿este qué es? ah no de este sí se maté necesito hierro cristal y no me acuerdo si obsidiana o diamante no es muy complicado de hacer compis otro compi bien se me va a llenar inventario como se diga así pero como son el mismo tipo de dinosaurio no pasa nada me quiero llevar varios pero un montón me quiero llevar ¿me quedó algo? acá mira un par de huesos pues bien hemos encontrado dos nuevos dinosaurios que es el el teranodón el compi y hemos encontrado unas alpacas hemos encontrado cerdos vacas es que está bien dentro de todo está bien va por lo menos para mí a mí me parece que está bien mira desierto otra es desierto ojalá haya algo por favor no sé algún templo una aldea en el desierto cualquier cosa uy cuido con eso cuidado con esos esos son carnívoros ¿qué tan lejos estoy de casa? bastante creo a ver ¿qué encontramos por acá? puede ser que me haya acertado algún templo y que no lo haya visto también puede ser eso es que el desierto es muy grande pensé que esto era algo pero es como una montaña de arena no es ninguna estructura o si es una estructura a ver no es arena no más es arena y un poco de un poco de barro o de tierra como lo quieran llamar nada 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 por acá nada por allá nada por ningún lado y yo me estoy desesperando no puede ser que no encontremos nada pero nada de nada aunque sea no sé un bioma de algo no sé supuestamente me han dicho que se han instalado nuevos biomas mirá este bioma ya lo hemos visto es en el que estoy yo ¿verdad? bueno hay elefantes de estos ¿cómo se llaman? plativelodón de esos ya han matado un par ahí cerca de casa así que no los voy a matar estoy buscando nuevos dinosaurios uy 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 cuidado cuidado con este como vengan lo reviento como vengan lo reviento ese es uno de los peores dinosaurios que han podido estar acá te agarran y te revientan estos ya los he matado no hay problema tengo que matar a los estos rinocerentes también los mató cerca de casa había un montón tengo que matar a los mamuts no sé si he matado a algún mamut creo que mató uno más y quitan un ADN nomás de mamut ¿es hora de dormir? pues bien vamos a dormir dormimos va a ser un infierno volver a casa capaz que vuelva fuera de cámara de última si veo que quedo muy lejos es que tampoco quiero estar tan tan lejos de casa espérate vamos a comer por las dudas ala 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 muerte 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 vamos por acá toma tú también como por cierto me sale no debo ir a cocinar y me sale carne cocinada pero a los dinosaurios que todavía no he descubierto los quiero matar con gozo estos son durísimos con estos no me quiero meter con los anquilos los anquilos no sé si recuerdan uno o dos episodios para atrás cuando fuimos de exploración son durísimos a ver acá había un nuevo o nuevo bioma si un bioma oscuro a ver vamos a ver que es o esto volcán no sé si lo venden en el minimapa ven que hay como todo lava puede ser que haya cosas buenas muérense ustedes ustedes no me no me caen para nada bien ala que está duro muerto los kekkes estos va me parece que son los kekkes o no a ver como subo hasta allá ahora a ver puedo subir por acá vamos a ver vamos a investigarlo ay pero sube uy a ver vamos 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 que vamos bien tengo que llegar hasta la cima como me caiga eso no va a ser gracioso a lo mejor para ustedes pero no para mí esto es piedra volcánica eh volcán y rock creo que era o algo así creo que hubiesen que picar verdad esta como decoración la vi bastante bien pero ahora mismo necesito bloques así que para arriba tendré que gastar la misma cantidad de bloques posibles los puedo conseguir pero me da paja ir a juntar madera para arriba espérate vamos así 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 y hemos llegado bueno este bioma es nuevo a ver bioma de no sé qué pero no hay nada a ver lo voy lo voy a marcar eh nuevo bioma volcánico lo voy a poner bioma volcánico por si algún día necesito algún material de esto sé dónde hay esto volcán no hay nada más que esto ojo esta esta me gusta la puedo usar para alguna decoración o algo a ver creo que me voy a terminar la comida esta esto si no me equivoco si lo pisabas te quemaba ¿verdad? o no si no recuerdo mal despacio 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 picamos despacio picamos despacio y picamos duro 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 picamos duro 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 despacio despacio y ahora duro 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 soy un poco enterrado así les pido disculpas vamos por acá eh me llevo esto duro 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 creo que no sé a ver vamos a traspasar esto hasta el idioma de desierto que hay por ahí mira encima no tengo cubo de lava como me caiga a la lava estoy jodidísimo a ver no me voy a estar arriesgando por esos bloques eso les digo uy vi mi muerte ahí porque pensé que había pisado mal ojo casita ahí abajo casita tiene que haber algún templo o algo porque no hay ningún templo que es esto un alosautos vamos uy menos mal que lo tengo más o menos controlado porque si no a ver voy a dejar un cofre acá otro cofrecito vamos a dejar todo lo que no me sirve lo dejo esto 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 todo esto roca volcánica esto la madera me lo va a llevar los champiñones esto creo que nada más tengo más cosas acá si me voy a tener que hacer otro cofre creo puede ser que no me haya a ver creo que no me llevo la mesa de crafteo ¿verdad? ojo pero por acá puede haber una a ver no veo nada no no hay mesa de crafteo pero hay esto me lo llevo mío y después me llevo la cama ¿para qué? para hacer daño nomás porque no la necesito pero vamos a picar un poco un poco por acá vamos a ir talando menos mal que tengo el hacha menos mal no si voy a tener que hacer cofres y cosas otro cofre más que voy dejando acá en el camino para volver voy a hacer una odisea tremenda pero cuando digo tremenda es tremenda ven para acá bebé ala ala que hay un montón de hueso acá ¿qué pasó? se han muerto todos uy y la lucario está que se muere que hago lo mato no ala 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 no ¿se durmió? ¿se durmió? ¿se han dormido? ¿por qué? a este lo voy a reventar esperá pero antes de eso vamos a comer vamos a hacer cosas que los que tenemos muertos somos nosotros toma ala 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 que no quedó ni uno en pie ah pero se estaban quemando ¿verdad? no 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 a ver el cofre está lejos ¿verdad? sí el cofre está bastante lejos así que no pasa nada mesita de crafteo el cofre está bastante lejos imagínate que vuelvo y está todo roto ¿qué es esto? botas de hueso ah que me puedo hacer unas botas de hueso también no sabía eso no cofres dos cofres dejo uno acá al ser de diferentes cosas no puedo pero antes de hacer esto vamos a ver si puedo meter cosas acá que ya tenga no tengo nada repetido bueno solamente esa vertebra esa vertebra todo lo otro no esto está por acá por acá por acá por acá tranquilo bien vamos a buscar los otros huesos que me quedan por acá ah que coloqué dos cofres ni enterado la verdad slime de ¿y eso? slime de alquitrán has conseguido el proceso tartar sauce sauce ¿qué es eso? ¿me dio algo? una gota de alquitrán ala 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 espérate no tengo hierro porque si no que me puedo llevar alquitrán de acá ojo 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 ¿se murió este? bueno por acá tengo más huesos que me he dejado hay otro slime por ahí cuidado vení dale 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 así que ahora corre ¿qué te pasa ahora? ¿ahora qué te pasa? ah con que has ido a pedir ayuda pues la ayuda no te servía de nada ¿qué fue? a pedir ayuda a ver hay otro slime por ahí hay slime de alquitrán por acá no se murió o igual lo quería matar murió ¿no? ala 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 pero que yo no los quemé yo no los quemé yo no les hice nada no me peguen yo no les hice nada en realidad sí hice mucho y se lo merecían acá tengo un pozo de alquitrán a ver lo voy a marcar también estoy marcando todo es que para volver alquitrán ahora por si algún día necesito aunque seguramente no lo necesite tampoco necesite un cubo o algo vení para acá a ver vamos a guardar cositas no esto no guardamos cositas ya me las llevaré en algún momento me llevo la mesa eso sí la mesa es mía y comemos comía muy bien creo que voy a hacer así miren dejo esto dejo esto y me llevo esto ahí está hacemos un pequeño intercambio y tengo más espacio en el inventario debo dormir ¿verdad? creo que sí bueno esperamos uy está un poco tenso el episodio de hoy hemos descubierto nuevos dinosaurios nuevas cosas hemos descubierto un slime ahí de alquitrán que me ha dado una gota ahí bastantes cosas y el episodio que viene creo que también vamos a hacer un poco de aventura me quiero ir ya está me quiero ir no quiero seguir velociraptor no tengo muchos deja al animal ese es que no me pega ¿hay más? no abrieron solo bueno no pasa nada no hay más slime por acá no tengo hierro no me lo llevaría en un cubo tampoco me voy a poner a minar ahora así que ¿qué es esto? un gashinimus se quedó bugeado esto es nuevo un gashinimus ese sí era nuevo a guardar cosas a guardar a guardar total si me llevo a morir lo que llevo encima no me importa no es muy importante pero esto de los ADN y todo eso sí un gashinimus es la primera vez que mato uno de esos bien vamos así con la aventura un poco más a ver hasta dónde llegamos llevo cofre no pero puedo hacer no estos no ovejitas no esto no sale muy importante lo he dejado marcado ¿no? sí como dos marcadores le coloqué está bien está bien está bien recordemos que tengo un cofre en la aldea un cofre por allá en una isla y un cofre acá a ver espero que no me peguen hay muchos dinosauros por acá son todos pacíficos se ven de vez en cuando escucho como ruidos no sé qué son otro lo banquilo no voy ni loco si no tengo agua cerca ah yo digo ¿qué? ¿estoy cerca de casa? ¿dónde estoy yo? acá ah mirá se murió alguien acá que justo vengo a pararme o se murió recién no sé la cosa es que alguien se murió ahí ¿qué era? un nalosauro ¿qué son estos? teresinos ¿pegarán algo? uy son duros cuidado cuidado que son duros muerto ala 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 vos me quitó de un golpe ah le intenté pegar a un bronto me dio un golpe solo nomás me dio uno y con eso entendí que no debo pegarle a los teresinos un golpe solo me dio ay el escudo ay como está el escudo me dio teresinosaurus bien con el abn de ellos ya estoy uche 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 donde estoy estoy muy lejos no bien no no me persigan eso no hice nada yo no hice nada no hice nada no hice nada eh gente creo que uy intentaré recuperar las cosas no sé pero creo que hasta acá ha llegado el episodio del día de hoy malditos teresinos que me reventaron de un golpe bueno en realidad de dos pero gente hasta acá creo que va a ser el episodio del día de hoy ya mañana continuaremos ahí un poco más con la aventura intentaré recuperar todo y bueno creo que hasta acá lo dejamos muchas gracias por haberse pasado y si les ha gustado el video no se olviden de dejar su like comentar y de suscribirse nos estamos viendo el día de mañana con el siguiente episodio de jungla jurásica así que gente me despido por el día de hoy nos vemos y chau 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 chau